Música 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 El limioura considerada no estadá como promesa El 75% de la administración rural estáまだ en tiegas Se ha ganado la propiedad o komtana Menos vraiment les familias qui étaient antes del 90% del territorio de México Los peones eran explotados, víctimas de exopojo, el atropello y la objeción. El descontento se manifestó en el movimiento social campesino por la tenencia de la tierra y en los movimientos espontáneos de rebeldía en minas y fábricas por las infrahumanas condiciones de preparo y los estudios y los salarios. Estos movimientos fueron alentados por el Partido Liberal bajo la dirección de intelectuales de clase media como los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, Lidlado Provera, Camilo Ariana, Juan Saraya, Antonio Díaz Obringado, entre otros. Estallaron las vuelves en la luna de Canemera y Estorada y en la fábrica de Río Blanco de la Cruz. Ambos movimientos fueron reprimidos con balas y el liderazgo pagó con persecución, encarcelamiento y destino. Se dice que el expresidente Sebastián Lidlado de Tejada, sucesor de Juárez, escribió sus testimonias. Yo profetizo a México, la más grande y poderosa de las revoluciones. Don Porfirio llamó a las elecciones. El candidato del partido antireleccionista Francisco Iguandero fue aprendido durante su vida. Díaz ganó una vez más. El Lala en San Luis se ha tratado por Madero y sus seguidores, habiendo huido de la prisión. Y desde el exilio, desconocen al gobierno ilegal de Díaz por haber violado su frágil y declaran nubes de selección. Incitan al pueblo a la tabla de una mamá para la élite de venida de 1910. Obligan a un ciudadano como Podil a afirmar su renuncia y partir a la testilla. La revolución se desencadó en Puebla, Chihuahua, Sonora, Tamaulitas, Hidalgo, Coahuila y Veracruz. Chihuahua, Sonora, En 1910 y de consagro primero comenzó la oposición de Don Francisco Iguandero la cuestión que está Iguandero con el Señor Don Conquidio que se debe perder la patria porque no sabe atendido. Es el San Luis del encierro más no detiene a Madero que la ciudad es verdadero para defender a su pueblo. que es el 20 de noviembre que surge en su levadero que es don Francisco Iguandero que es el 20 de noviembre que surge en su levadero con la ciudad. Llegando a la ciudad que se debe perder la patria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!